Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Bienvenidos a este espacio en donde el día de hoy conversamos con Lorena Alfaro, candidata del PAN a la alcaldía de Irapuato y alcaldesa con licencia. ¿Cómo estás Lorena? Bienvenida a Zona Franca. Muy bien Carmen, contenta de estar en el programa y bueno pues con toda la gente que se conecta para escucharnos. Muchísimas gracias Lorena. Sabemos que bueno ya tuviste o fuiste ganadora de la elección pasada, estuviste al frente de la presidencia municipal de Irapuato, ahorita tienes licencia, pero me gustaría un poco que te presentaras a lo mejor para la gente, que es la primera vez que vota o algún otro distraído que no está pendiente de la política, que me platicas un poco sobre ti, sobre tu perfil y esta intención nuevamente de buscar el reto de encabezar la alcaldía. Bueno, soy Lorena Alfaro, para quienes no me conocen, mamá de Santiago y de Silvana, soy contadora pública de profesión y estoy buscando renovar por tres años más este compromiso por Irapuato para consolidar los proyectos que ya iniciamos y que queremos que esta ciudad siga progresando y siga siendo un lugar de desarrollo para los irapuatenses. ¿Qué tal has visto la aceptación de las personas en este periodo de campaña? Me imagino que ahorita que estás nuevamente tocando las puertas con la intención de que voten por el proyecto que encabezas, hay algunas otras cuestiones que han cambiado mucho de hace tres años ahora. ¿Cuáles son las inquietudes que tienen ahora los irapuatenses? Fíjate que para mí son reencuentros. Llevo muchos años en el servicio público y para mí esta campaña es un reencuentro más. Lo hice como alcaldesa porque nunca estuve alejada de la gente y lo he hecho como servidora pública durante mucho tiempo. Obviamente las necesidades, las inquietudes van cambiando, van evolucionando. El ser alcalde o alcaldesa es una tarea que nunca termina. Siempre habrá nuevos retos y nuevos desafíos. Yo me planto con la frente muy en alto a hablar de resultados. Los resultados que a poco más de dos años alcanzamos en Irapuato en este gobierno que me ha tocado encabezar como la primera mujer a gobernar esta hermosa ciudad. Y ahí están en todos aspectos los resultados. Si hablamos de obra pública o de desarrollo social o de economía, si hablamos de los avances que hemos tenido en materia tecnológica, en todo absolutamente hay resultados, incluida la seguridad por supuesto. En este tema de seguridad me imagino que mucha gente ha tenido preocupación en generar el contexto de Guanajuato, pues es violento. ¿Cuáles son las modificaciones que harías en lo que ya has llevado trabajando en este periodo como alcaldesa, que ahorita estás de licencia, a este periodo que buscas? ¿Cambiarías algo? ¿Modificarías algo? ¿En qué apretarías más las tuercas? ¿O qué cosa dejarías de hacer? Fíjate que es el problema que yo recibí con mayor preocupación hace tres años y nuevamente sigue y persiste siendo la prioridad número uno de los irapuatenses. Y como bien lo mencionabas, no es un problema exclusivo de Irapuato o de Guanajuato, es un problema a nivel nacional. Hoy lamentablemente este país está incendiado porque hay una disputa por el territorio y no hay una determinación de combatir realmente a los criminales. La política de abrazos simplemente pues no funciona. ¿Qué hemos hecho en Irapuato y por qué digo que en todos aspectos hay avances, incluido en el tema de la seguridad? Nosotros recibimos a Irapuato con los índices muy altos de violencia. En el ENSU nos ponían en el índice de percepción arriba del 90% y hoy, justo en este mes de abril, los índices están por debajo del 80%. Aquí en Irapuato hemos apostado por la depuración policial, por la capacitación, la profesionalización, por darle a nuestra gente incentivos económicos por su actuación policial, por mejorarles por supuesto sus prestaciones económicas, por tener un mejor centro de control y de mando con más tecnología, más moderno y mucho más cámaras de seguridad. Aquí en Irapuato sí detenemos a los delincuentes, no nos andamos paseando nada más por ahí haciendo presencia, que es muy buena, pero nosotros sí reportamos detenciones, tan solo por poner un ejemplo en el último año, más de 700 delincuentes puestos a disposición, lamentablemente el 75% de ellos reincidentes, que siguen, y sobre todo que me lo regresan a la calle, porque el sistema penal acusatorio garantista simplemente no nos funciona, la puerta giratoria no funciona, pero nosotros estamos haciendo la chamba y estos esfuerzos, Carmen, no han sido suficientes, tenemos que ir por más. Por eso yo proponía, incluso ustedes que tuvieron oportunidad de ver el debate, que vamos por un convenio con el gobierno del estado para regularizar las motos, por supuesto reformas a nuestro reglamento municipal para poder exigir que tengan su casco, que tengan su chaleco antirreflejante, que tengan un número de identificación y por supuesto toda su documentación. Sin embargo, reclutar un policía es sumamente complejo, porque cuando van a las pruebas de control y confianza, los requisitos son sumamente estrictos y nos los echan para atrás. Entonces, ahí está la gran apuesta. ¿Qué vamos a hacer para motivarnos? Pues darles, por supuesto, un mejor sueldo todavía adicional a lo que hoy tienen. Vamos a buscar que tengan un crédito para vivienda, becas y estancia de cuidados para sus hijos. Eso es algo que seguramente los va a motivar y los va a mantener con un arraigo dentro de la corporación. En cuanto a la capacitación en este tema de las policías, ¿qué propuesta tienes para mejorar la capacitación que en este momento tienen? Me imagino que, bueno, todo va en tendencia a mejorar, ¿no? Y en cuanto o en qué porcentaje crees que sea lo óptimo para incrementarse el número de elementos en la corporación. Bueno, nosotros necesitamos 1.200 policías en Irapuato. Vamos a cerrar este trienio con cerca de 900, pero necesitamos generar condiciones para que se tenga mayor participación. Eso es lo que vamos a hacer. Y respecto a la capacitación, debe ser continua, constante, permanente. Debemos darle sus herramientas a nuestra gente para que hagan de manera óptima su trabajo, para que puedan enfrentar en la calle cualquier circunstancia. Hoy nuestros policías cuentan con un respaldo institucional. Les hemos hecho un centro social que no se tiene más que en muy pocos lugares. Yo conozco a Chihuahua. No conozco otro municipio que tenga un centro social para los policías y sus familias con alberca, con gimnasio, con canchas deportivas, con psicólogo, con nutriólogo. Allí estamos nosotros apostando por nuestra gente y, por supuesto, de igual manera que les damos estas prestaciones sociales, también les damos el acompañamiento jurídico para su actuación policial. Pero la capacitación, la profesionalización es muy, pero muy importante. Hoy en Irapuato tenemos en proceso la certificación de CALEA. Esta certificación internacional que antes no se tenía, solamente contábamos con una certificación nacional y yo estimo que en el mes de septiembre ya nos puedan acreditar con esta certificación internacional CALEA. Por eso a mí me encanta hablar de cualquier tema porque aquí estamos y hemos estado en esta administración encarando los problemas y buscando siempre una mejor condición. Irapuato hoy es un municipio festivo, es un municipio moderno, visionario, humano, un municipio que abraza las causas sociales y también es un municipio que ha avanzado en todos, absolutamente en todos aspectos incluido, lo que hoy sigue siendo prioridad, al igual que hace tres años, que es la seguridad. Con estos años ya de experiencia en el gobierno, ¿cuál dirías que fue una de las acciones positivas, las más representativas de lo que pudiste hacer como alcaldesa en Irapuato y cuál es a lo mejor una de las áreas en donde falta todavía más? Que dices, bueno, hice algo pero no ha sido suficiente. Mira, yo te diría que se trata de consolidar todo lo bueno que hemos hecho en materia de obra pública, que nos ha ayudado a tener una mejor ciudad. Yo te diría que yo destaco el tema del informe, este recinto ferial que estaba abandonado, que nadie ocupaba y que nosotros hicimos una intervención para dejarlo en buenas condiciones y hoy es un lugar que atrae muchísimos eventos, reuniones de negocios, encuentros nacionales, internacionales. Es un espacio del cual yo me siento muy orgullosa porque por muchos años no era ocupado, estaba ahí abandonado y nosotros hicimos una reconversión de este lugar y vamos por más porque es un proyecto de gran visión. Hablar del agua potable, el agua hoy tenemos que ver por la seguridad hídrica de nuestra ciudad y mientras se resuelven los problemas con la federación, si jala o no jala con los proyectos que le propone el Estado, nosotros ya estamos trabajando en ello y es parte de mis motivaciones porque son proyectos de largo aliento. Le vamos a entrar al reuso y tratamiento de agua en Irapuato, vamos a continuar con el proyecto de remediación de nuestro relleno sanitario, hicimos un estudio de afectación y ya empezamos a hacer todas las adecuaciones para que este lugar tenga una mejor, una mayor vida útil, pero sobre todo que tenga un buen manejo nuestro relleno sanitario. Te pongo estos tres ejemplos porque son de largo aliento, porque ya los iniciamos, pero ahora los tenemos que cumplimentar. Muy bien. También me gustaría que platicaras un poquito con la ciudadanía sobre dónde pueden consultar tus actividades, cómo pueden estar pendientes de cómo llevas la campaña y de tus propuestas también. Bueno, síganme en las redes sociales. Ahora, afortunadamente, esta herramienta, utilizándola para bien, es muy cómoda para que nos puedan seguir en cuanto a las actividades. Ahí mismo estaremos poniendo las ligas para la consulta de las propuestas muy puntuales en cada cosa, en cada tema que estemos planteando. Y bueno, pues es la manera en que nosotros buscamos tener ese contacto permanente con los ciudadanos. ¿Hay alguna manera o se están tomando de alguna manera en cuenta las opiniones que llegan a estas redes para generar a lo mejor el plan de trabajo del trienio del 24? ¿Cómo consideras tú estas opciones o estas opiniones que se está dando la ciudadanía a través de las redes o a través de los encuentros que tienes con ellos? Sin duda alguna es importantísimo y es enriquecedor todo lo que la gente nos plantea cuando andamos en la calle. Escuchar a la gente es algo que a mí me genera un gran aprendizaje, pero sobre todo me ayuda a ajustar las propias ideas que tengo yo junto con mi equipo. Y eso es tomado en cuenta. A mí me mandan mensajes por Messenger, tenemos un número telefónico de WhatsApp, hicimos un chatbot para llegar a más personas donde también estamos recopilando la información, se canaliza esta información de manera temática y eso nos enriquece por supuesto las propuestas originales que nosotros planteamos. Incluso a veces hasta hay que ajustarla porque hay que entender la demanda del ciudadano y hay que irnos por ahí. Y seguro estoy que el día que esté tomando protesta, el 10 de octubre, estaré tomando propuesta con un programa de gobierno que incluirá todo este trabajo que estamos realizando en este ejercicio de acercamiento y de escucha de campaña. Además de la seguridad, ¿hay algún otro tema en donde la gente te pida más apoyo o que tenga mayor preocupación? Los servicios. La verdad es que la ciudad tiene garantizados todos sus servicios públicos, pero reconocemos que hay zonas que no tienen el mismo nivel de servicio. Es decir, el agua potable no llega de la misma manera en ciertas zonas de la ciudad en cuanto a presión, en cuanto al servicio todo el día y hay otras zonas de la ciudad que pues tienen poca disponibilidad, es una hora al día, poca presión y esa parte la tenemos que corregir porque el servicio y la calidad debe ser igual para todos. Los reportes de las luminarias, que hay zonas populares donde a veces no están funcionando al 100%, el tema de recolección de basura en Mirapuato es extraordinario, es muy bueno, nos ha merecido reconocimientos tanto la recolección como el barrido manual en vialidades primarias y secundarias, pero cuando te metes a las colonias la misma gente pues no barre ni el frente de su casa, entonces tiene que ver con la cultura también y eso son prácticamente las, digo, por supuesto además de la seguridad, los reclamos principales de mejora de servicios. Pero la gente también está contenta, observa y ve y reconoce lo que hemos hecho, como hoy esta ciudad tiene otra imagen, tiene otra cara, tiene otro rostro, porque hemos apostado mucho por la mejora de la imagen de urbana, solamente hemos tenido dos años de intervención, 2022 y 2023, que es el Centro Histórico está espectacular, mejor que nunca, y vamos por cuatro años más de intervención, 2024 y tres años más. Así es que esta ciudad va a ser todo un referente a nivel nacional. Pues agradecemos mucho la charla con nosotros, espero que tengas un buen cierre de campaña y que continúes segura con todas sus actividades. Gracias. Que la gente te siga a través de las redes para que pueda revisar qué día estás en su colonia o ciudad y acudan a conocerlo. Muchísimas gracias Carmen, a ti y a todos los que nos están viendo a través de esta transmisión, que tengan un excelente día. Gracias también a ustedes por acompañarnos, yo les recuerdo que pueden consultar toda nuestra información sobre elecciones y que tienen un excelente día. Gracias.